Esta es muy bonita Integral De logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 ¿Qué hago? Venga, ¿qué método creéis que usa este aquí? ¿Qué método se le ocurre? Por parte Por sustitución es que estamos Como hemos hecho mucho ahora estamos seccionados A eso es esto Para derivar esto que le quede una cosita más fácil Por 2x voy a poner 2x aquí arriba Esto me queda la integral de u por v Voy a poner la x delante Menos la integral de v diferencial de u Que sería el 2 lo voy a poner fuera Y ya me queda esta integral Que es racional ¿Cómo se hace? Dividiendo Empezar dividiendo Esto sería Cociente más recto Que es menos 1 Partido de y Esto sale del tirón La integral de 1 es x Y la integral de esto ¿cuál es? Arco tangente Arco tangente Al final esto sería Esa es la más complicada Arco tangente que os van a poner Inmediata Menos 2x ¿Vale? Venga Esa cama A ver si encuentro Fácil ¿no? O O O O O O